Hola bienvenidos a un nuevo video para el canal del día de hoy bueno amigos muchas gracias a las personas que se suscriben a este su canal bueno amigos veo que mi canal si está creciendo gracias por su apoyo bueno amigos eso me motiva cada día a subir un nuevo video bueno otra cosa al suscribirte no te te tomar mucho tiempo xd bueno y el quien es habla su amigo sandres almeida 09 bueno otra cosa dejarme un comentario cuando te suscribas bueno para que yo te salude en un nuevo video que haga bueno voy a mandar un saludo a un nuevo suscriptor que se suscribió ayer su no nombre es 1 jensei albeño bueno amigos si quieres que te salude como a el suscribirte y activa la campanita de notificaciones y dejarme un comentario bueno no hablemos mas y vanos con el video del día de hoy xd suscríbete bueno amigos ayer subí de porque el clone de jima big minis tiene la camandra poderosa bueno amigos hoy voy a hablar de otro tema que le descubrí al drone de jima big minis 1 le des cubrir las baterías de este drone de jima big minis bueno amigos cuando tu comparas el este drone de jima big minis es una batería inteligente que si tu lo compara con falimor combo te llegara con 3 baterías mas las baterías de este drone de jima big minis 1 la baterías te duran máximo de vuelo de 28 a 30 minutos de vuelo eso es equivalente a una hora de vuelo bueno amigos eso sería toda la información del drone de jima big minis bueno amigos muchas gracias por su apoyo suscríbete y compártelo chao